No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo de ti me enamoré Pero amarte justo a tiempo me salvo Y de nuevo, Didier, Daniel y la combinación Combinando los géneros No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos Yo me entregué Yo no me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y esto es, solo para ti mi amor Didier Daniel